A Juan, tú, a la un, dos, tres, sí Que toca la trompeta cerca del Bicicicí en un antiguo bar Oímos una orquesta al vagarnos del tranvía Y nos fuimos corriendo a preguntar por él Pero, ¡ay! ¿Qué sabores tenía el grupo aquel? Que enseguida eche mano a mi mojo Y como sonaba la trompeta ¡Viva! 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 Camina, Quito. La gente de la orquesta me invitó a algunos whiskies para seguir tocando tu mezcla de son y jackote. Pero esta fantasía se rompió de repente, cuando la voz de ti me vino a despertar. Pero Juan, sal de ahí, deja esas viejas fotos y vengase más fresco en el portal. Y así acaba la historia del águila más breve que ha hecho un bongo cero a Nueva Orleans. ¡Gracias!